Música Te invito a que te sientas Estás en tu casa Estás en tu casa Si Y aquí agarramos lugar Pues compañeros Vean nada más la chulada de este tanque No tengo muchas cosas que decir sobre él Está súper chulo Seguramente la cámara no le hace justicia A lo que estoy viendo así en vivo Me gusta todo el concepto que tiene Y obviamente los peces son peces que Pues me encantan, ¿no? También Ale, platícame sobre de este proyecto Que está súper genial Pues como te comenté hace ya casi El año Sí, en ese mismo video En tu última visita te comenté que tenía en mente Y que tal le sonaba muy loco Pues el poder tratar de tener un cardumen de altum Y por qué no Pues tratar de sacar las primeras crías mexicanas Ya estás en eso Teníamos 15 Ahorita nos quedan 10 altum 10 altum Ya tenemos medio año con ellos Pues están completamente adaptados a pH neutro Comen 4 tipos de alimentos ¿Sí? ¿Qué les das? Comen el black worm Blyofilizado El congelado Tetramin Y un alimento que me acaban de recomendar Que viene en pellet Ajá No tengo mucha información de él Pero Pues dicen que es muy bueno Ok Me lo recomendaron Ok, ok ¿Sabes cómo se llama? Otojime Ah, el otojime Sí, yo también le doy de ese a mis discos Sí, eh Sí, me lo Déjame decirte algo sobre ese alimento Y es bien curioso Pero en el tanque marino que monté Le doy de comer otojime a los corales Y se lo come Sí Sí, la verdad es que esta persona que lo vende Pues sí me lo recomendó También tiene altums Y con ese Y los tiene de muy buen tamaño Le pregunté y me dijo que les daba eso Otojime Porque necesitamos acelerar ese crecimiento Claro, sí, sí Pero bueno, el proyecto ya va en camino Ya tienes los peces Ya Es cuestión de crecerlos Y dime, entonces La idea es llegar a O sea, que cumplan su ciclo reproductivo, ¿no? Sí, por lo que he leído Al año y medio, dos años Y ya tienen su madurez sexual Ok Entonces, este Llevamos medio año Pues tal vez nos falte año y medio para Pues para que ya tengan su edad reproductiva Pero mientras tanto Van a disfrutar el cardumen aquí en esta pecera Que les quedó muy genial Y en lo que crecen más, ¿no? Porque yo me imagino que llegan otros tipos de conflictos Cuando empiezan En su etapa de fertilidad, ¿no? Empiezan Sí, ya empiezan a formar sus parejitas A separarse del grupo Este, pues a crear conflictos con los demás Sí, con los demás Machos tal vez Que se peleen por alguna hembra Claro Bueno, tienes un año Para ir haciendo el sistema Sí, la verdad es que sí necesitaremos más espacio Sí, sí, sí Para cuando ya empecemos a separar Si es que todo Va bien Pues yo espero que sí, Ale Cuéntame sobre el tanque que desmontaste Inicialmente este mueble había llegado Con un tanque De 1.20 por 30 por 50 de alto Obviamente como estos peces son De 30 centímetros de punta a punta Cuando ya son adultos, ¿no? Cuando son adultos Entonces decidimos Pues darle un poquito más de altura Y se mandó a hacer De igual 1.20 Por 30 de ancho Por 70 de alto Ok ¿Qué serán? ¿Como unos 300, 50 litros? 300 ¿300? Ok Sí, como no es muy ancha No Ah, ok Sí, sí, sí Oye, ¿y qué filtración tienes? Compramos un canister Ah, ok Un canister Y pues prácticamente ya tiene Un oxígeno Adicional Que viene de la parte Donde están las ciclas Por si se llega a ir la luz aquí Ah, es como un sistema de respaldo Ajá Por si se llega a ir la luz aquí Por X o Y Sí, no Es mejor que tengas Pues tienen al menos oxígeno Sí, es mejor que tengan Un buen sistema de respaldo Sí, porque Fíjate que estos días Como que se ha ido la luz, ¿no? En la corona Pues de repente hay medio apagones Sí No está divertido cuando tienes peces Y luego como no estamos todo el día No Ah, se van a trabajar Ok Eh, oye, dime ¿En qué temperatura tienes tu tanque? Estos están de 28 grados 28 grados Ajá 28 grados en pH neutro 28 grados en pH neutro Tienes ¿Cómo se llama esa arena? ¿Es arena sílica? Es sílica Pero es grava Grava, ok Y un poco de piedra de río Las piedras me encantan Las piedras de río Y las raíces Que es mangle y manzanita Ajá, mangle y manzanita Sí, muy padre ¿Te gustan los tanques con taninos? ¿Vale? Sí Lo más natural posible Me encantan Me encantan los taninos Las aguas con taninos Se ven bien chulas Oye, dime ¿De qué tamaño te llegaron tus altos? Estos de cuerpo Tenían como 3 centímetros ¿3 centímetros? Estaban muy pequeños Me habían llegado en ese momento Eran 10 Los 10 se lograron Nada más que obviamente hay uno que ¿Destaca? Que es más como que lento en comer Sí, más débil Los demás empezaron a crecer Ese se empezó a quedar Y pues terminó muriendo Ok ¿Te quedaron 9? Le quedaron 9 Posteriormente conseguimos otros Este Y pues hasta formaron un grupo de 15 Como te comenté Hace poco vendimos 5 Sí Y son los 10 que quedan O sea que también Sí, también has vendido De tu cardume, ¿no? Peces Sí Ok Sí, sí, sí Oye, y dime De los compañeros que tienen aquí ¿Qué peces tienes? Tenemos 5 ángeles que nos acaban de llegar Ok Como Dantum Hay una confusión en eso Está el Daltum Daltum Que es el albino El albino del Daltum Ajá Y está este que es el Dantum Dantum Con N Ajá De ahí Entonces este No hay mucha información sobre ellos He estado pues como que investigando Algunos dicen que son de Brasil Otros en información en las redes Pues dicen que son de Perú Otros dicen que no Que son hibridaciones ya del ser humano Pero la verdad es que no he encontrado algo concreto Ok Y tienes 5 de esos, ¿no? Son 5 Son estos que son como más redonditos, ¿no? Sí Son 5 Sí se ven Mira aquí hay uno Ah, ok Este Este es otro Este es el álbum normal Sí, sí, sí ¿Te das cuenta por las líneas, no? Ajá Varian muy poco O sea, sí se ve Y la escama Se ve un poquito más brillosa Sí Ok Esos también están Están 3 distichodos hexafasiatus Esos son de África Ok Esos también ahí andan Tenemos unas coridoras Para que se coman el alimento que caen hasta el fondo Oh, sí Están bien chulos Compramos también 3 este Tetra jorobados Oh, sí Y compramos también un cardumen de hachas Pero esas Eran 6 Y terminaron quedando 2 2 hachitas 2 hachas nada más No lograron adaptarse Sí Pero Están bonitas, ¿eh? Las que quedaron Y pues ya prácticamente es todo lo que tenemos Y Teníamos Guarús Fernández Yepes Y Y unos Geofagos Retapajos Aquí Pero por lo mismo que hay unos que comen más Y eso No dejaban comer bien a los altos Y pues aquí la prioridad es Sí, claro Quieres alimentar a los altos Quieres alimentar a los altos No, otros peces que Están muy bonitos también Pero pues Pues sí Vemos que el proyecto es de alto De alto Sí Entonces así Con esta cantidad de peces Yo creo que se va a quedar Muy bien Oye Ale Algo que a mí me interesa mucho saber Este Porque también me gustaría tener Tal vez en un futuro Algunos No muchos como tú, ¿no? Unos 5 yo creo Con eso sería feliz Dime que Si no tengo nada de experiencia Con estos peces ¿Qué es lo que debería de cuidar? Pues De inicio Si no hay nada de experiencia Yo sí te recomiendo Comprar un pez Que ya esté adaptado A algún pH neutro O sea que ya esté aquí Estalizado Que ya esté aclimatado Aclimatado Aquí en México Porque recibir los directos De Colombia Y el tú Adaptarlos Si no tienes nada La experiencia va a ser demasiado complicado A mí a la fecha Se me siguen muriendo Cuando luego recibo de Colombia Ok Y no he dado con el Punto que yo diga Es que es esto He tratado de aclimatar El agua Lo más semejante De donde vienen Con agua Bidestilada Y se mueren Ok Entonces hasta la fecha No hay algo que yo te diga Es que esto no les Esto les afecta Vale Entonces Que ya estén adaptados Que ya estén adaptados Que al menos ya empiecen A comer artemia Ok Una vez ya comiendo artemia Pues Pues hay un poquito Más de esperanzas De que se logre Claro Obviamente Pues el costo Si sube Si El costo Si sube Ya un pez adaptado No se Ejemplo Estos Se han ofrecido Hasta en 1300 1300 Cada uno Se me hace un buen precio Están ya de buen momento Entonces este Pero no los venda sale Ojalá los pueda reproducir Para que Inundes también el mercado De aquí De 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 alto Y bueno Entonces sería eso Que esté estabilizado O que esté ya adaptado Sí Que mínimo esté comiendo algo Y que esté comiendo Sí ¿No? Bueno Y pues en tu acuario Que tengas Pues lo que son Troncos Raíces Un poco de hoja de almendro Todo ese tipo de agua oscura Les gusta Le beneficia a un pez Que viene de captura Ok Ya si no te gusta El agua De contaminos Poco a poco Lo puedes ir retirando Pero lo ideal Es que cuando recién Llegas A tener uno Ok Sí se asemeje más a Casi casi en penumbra ¿No? Ajá Sí Porque ellos viven en aguas No tenerlos con tus lámparas Así ultra Ultra Potentes De sol De puro estrés Se enferman Y Se mueren Oye ¿Qué se te ha hecho? Tú has tenido discos ¿No? Sí ¿Qué se te ha hecho más difícil? ¿Los altum o los discos? A la fecha El altum Sí El altum Se te hace más El altum También Este Los Guarul Fernández Gepesi O mejor conocido Como panda También luego lo catalogan Como delicado La verdad es que no No se compara nada A un altum Sí El Guarul Ese te llega Y se hace Se adapta fácilmente Al agua de Al pH neutro Un altum no Le cuesta más Un altum no ¿En qué pH tienes tu tanque? Prácticamente No lo he medido Pero es de la llave Debe ser siete O ocho Siete Ajá Entonces Ya están estabilizados Ya están adaptados Aquí al agua De Ya De la Ciudad de México ¿Tú qué opinas Del agua De la Ciudad de México? Es algo que Pues mira Yo nunca he tenido Problemas Sí he tenido Conocidos Que de repente Han tenido Pues bajas fuertes Por llenar de agua De la llave De la llave Yo nunca Nunca En el tiempo Que tenía yo El local Te puedo decir Que ni anticloro Usaba Ya sí Si los cambios De agua Se hacían Sin ningún problema Pero te digo Si he conocido A gente Que sí le ha Le ha fallado Fíjate que yo Tampoco he tenido Problemas Digo Si hay veces Que o sea Es perceptible El olor de cloro Pero pues ya Dejo el agua Dos días Tres días Y ya se le quita Entonces este Pero no No me ha pasado Aunque sí me han comentado Como tú Como tú lo dices De que Más allá Para Para Iztapalapa Todo eso Que el agua Parece que tiene Una calidad Que es No tan deseable Como la de Aquí creo Sí Y sí les ha llegado A pasar cosas así Medio feas Pero no Al menos aquí En esta parte de la ciudad Que estamos al sur No Yo tampoco he tenido Problemas Sí No aquí tampoco Nunca Muy bien Este Los podrías alimentar Lo que te iba a decir Sí Si los podrías alimentar Ahorita les echamos Como vimos Que cayó Como una cosita Y les llamó la atención ¿No? Ese que alimento Es Es tetramín Tetramín Ok Vean que chula Vean que chulada Caray Voy a mover tantito La cámara Compañero Para que vean No pues ya Comiendo seco Ya estamos Del otro lado Ya Ya este Ya no es que Estés buscando A las 10 de la noche Que llegas a trabajar Que necesitas Contrar Arteña Comprar pulga O no sé Tantas cosas Y bueno No sé tú Qué opinas Pero yo siento Que aunque Tal vez se pueda Retrasar un poco El crecimiento Con el alimento O de empele O seco Pero a veces A la larga Es un poquito mejor Porque te evitas Enfermedades Parásitos Todo eso ¿No? Pues de hecho A estos Los acabo de Desparasitar Justamente Tratando De que pues Den un estirón Ah ok Este Que tengan ahí Algún bicho O algo Se desparasitaron La semana pasada Este Y si Obviamente Darles alimento Vivo muchas veces Como que Das pie A que se Que obviamente O sea no sé Pero siento que también O sea les ayuda un montón O sea la calidad De la proteína Tal vez es mejor ¿No? En el caso del tubiflex He visto que es Muchísimo rápido El crecimiento Con ese alimento Pero A la larga Pues trae otras Consecuencias Que no están tan El tubiflex Es una maravilla Para crecer pez Nada más que pues Es muy sucio Si Es muy sucio Este Entonces por eso mismo Tratamos de darle Darles varios alimentos Para que de una De un alimento Tomen una cosa De otro alimento Tomen otra cosa Y pues ahí como que Cubrir todas las necesidades ¿Papillas no has intentado? Eh Si lo he pensado Pero Como le comento A mi esposa Se me hacen unas papillas Muy sucias Ok O sea no quieres Este O sea la calidad de agua La quieres mantener Si Es haciendo que se desborona Mucho Y Ok Pues hay que retirar Lo que no se coman Ok Entonces mejor así Lento Entonces si La verdad es que He tratado de Pues de darles variado De vez Hay veces que cuando Tenemos peces Que recibimos De importación Si Pues hay que Hay que darle Estartemia Eso si Y entonces cuando Llego a comprar Para los otros peces Pues ya les doy Aquí poquito Si He aplicado A veces también Porque Porque el pez Llega estresado Y Pues no quiere ni comer Y si le echas los peletes Pues ni les hace caso Si En cambio Les echas algo Que se esté moviendo Así Uy ellos encantados Como que les das Este fuerza Para salir de esa etapa De estrés Como que estimulas Ahí a que Se les abre El apetito Y ya después Ya que estén fuertecitos Pues ya les cambia El alimento No A seco Si Muy bien Ale Pues felicidades Ve que hermosos peces No manches Que chulada Compas Estar viendo aquí Este tanque Está muy bonito Y felicidades Ale Un año Desde que estuvimos Platicando de eso Y este Ya están aquí Ya están aquí Al menos los peces Ya están aquí El proyecto ya va avanzando No sé si el siguiente año Pues ojalá y sí Y ya veamos peces De no sé Que te gusta Que crezcan Pues yo creo que En un año Me gustaría Para unos 20 Unos 20 centímetros Lo doble Si Y ya tal vez Formando parejas Y a ver que La siguiente etapa Del proyecto Ale Hacer unos racks Para crecimiento Para crecimiento Para crecimiento Para ver si Si se logra Ese proyectazo Pues muy bien Ale Muchas gracias Muchas gracias A tu A tu Esposa Y pues no me De ya sea Gracias compañeros Les deseo Que tengan Una linda noche Tarde O lo que estén Haciendo A la hora del día Que estén viendo el video Y pues bueno Nuevamente te agradezco Ale Te agradezco Gracias a ti A tu pareja Que nos está viendo Y pues bueno Nos estamos viendo Compas Pónsela bien Hasta luego Que chulada Que chulada Ale